Correcto. Bueno, buenas tardes. Insisto, para los compañeros que vais entrando, ahora que ya van a ser la cintura, saludaros a todo el mundo. Claro. Aunque luego lo pediremos, pues bueno, si queréis indicar de qué centro soy o cualquier cosa, bueno, tenemos cinco minutillos hasta empezar oficialmente la sesión. Esos cuatro o cinco minutos que dejamos de cortesía. Aunque lo vamos a decir después y quizás sería bueno, lo voy a hacer, poner en el chat un par de veces, Marisa, el enlace al soporte de Moodle. Vale, que estamos mostrando cómo. Por si queréis ir logueando, en principio, si no me corriguen los compañeros, debéis tener acceso con usuario de Rayuela, ¿no? Sí, usuario de Rayuela y contraseña. Y les debería haber llegado un correo del CPR. Correcto. Si no fuera así, pues bueno, a lo mejor podemos buscar también el correo de la compañera del CPR por si hay alguna incidencia del tipo de acceso y todo eso. Vale, vale, vale. Sí, yo tengo aquí el correo, si hace falta apuntarnos lo que sea. Sí, es que da gusto, ¿verdad? Trabajar con gente eficiente. Mira, veo a Mercedes Tierno por ahí. Ah, sí. Sí, sí. O sea, es que aquí hay una mezcla de gente veterana y gente que se está incorporando. Pero para todos los partidos, ¿cómo van a...? Está todo el mundo con muy... Vale. Sí. Vale, tenemos... Es que estaba comprobando que tenemos al compañero de soporte por ahí también, ¿vale? Oh, muy bien. Qué guay. Siempre me dejáis a mí que hable, que siempre os habéis. Vosotros no decís nada, ni... Porque nosotros te dejamos a ti que... Claro, sí, sí. Te expresas muy bien, te expresas muy bien. Tampoco de escucharme y de... De verme ya. Pero de ir... De oírme. Ya nos tocará a nosotros. Bueno, tenemos ya 80, 81 y subiendo. Entonces, nada, ya os insisto, nos quedan un par de minutillos para empezar. Están entrando los últimos compañeros y, bueno, es que no podemos decir el nombre de los 86 que estáis conectados. Hay algún micro por ahí abierto que os rogaría que apagarais por lo que estábamos comentando de la privacidad de esas cosas. Micro y botanón. Sí, sí. Sería bueno que los que van entrando comprobarse y que puedan entrar. Sí. Hay un micro por ahí abierto, por favor. Creo que es el de Alba, que acaba de entrar como invitado. Vale. Y yo también lo que les rogaría es que si alguien... Sí, yo creo que ya está. Perdón. ¿Decías, Marisa? Yo creo que si alguien tiene algún problema, porque ya me han llegado hasta mediodía algún correo me ha llegado de gente que no ha recibido el correo del CPR de Castuera porque han puesto mal su propio correo. Si alguien está por aquí y ha entrado y no tiene el correo del CPR, que no lo hagas saber de alguna manera para ponerlo luego en contacto con María del CPR. ¿Vale? De todas formas, en el chat pondremos repetidas veces el mail de la compañera del CPR de Castuera, que es quien hace, digamos, la parte de gestión del MUDE, de los aspectos burocráticos, por decirlo así, del curso, por si tenéis alguna incidencia. ¿Vale? Nada, veo a Alberto por ahí, que no lo pone solo como invitado, no nos indica el apellido. Bueno, pues si puede, Alberto... No, Alberto ya desconectó el micro. Sí. En principio creo que no hay nadie, al menos que yo vea con el micro abierto. ¿Vale? Miguel Ángel, está comentando Estefanía por el chat que tiene problemas para entrar en el MUDE, algo de la matrícula. Vale, ahora lo comentamos en todas formas. Hoy no vais a necesitar, digamos, el acceso a MUDE como tal. ¿Vale? Lo digo para quien haya tenido problemas. Nosotros no lo gestionamos, o sea, no gestionamos vuestros accesos, sino que realmente lo que llevamos es simplemente la parte de poner las tareas, convocar estos eventos y todo eso. Entonces, ahora en la primera parte vamos a ver un poco todo lo que es la organización y la burocracia. Colocaremos varias veces en el chat e incluso si queréis podemos mandarlo, pero casi no tenéis correo, casi mejor ponerlo en el chat. Lo diré, el correo de la persona de contacto para estos problemas. Sí, no te ponéis nada. Bueno, pues son las 5 y 4 y bastantes segundos por mi reloj. Así que si os parece empezamos, más que nada porque, bueno, pues hacéis un esfuerzo por estar aquí puntuales y además tenemos un horario constreñido porque ya sabéis que hoy tenemos dos sesiones. Primero estamos trabajando con vosotros y luego con los compañeros del otro curso. Si os ruego, por favor, antes de empezar, apaguéis los micros porque hay algunos que están metiendo sonido por ahí y ya sabéis que es que da muchos problemas. De verdad que no es un capricho ni una manía de los que estamos aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para quien no me conozca, pues nada, yo soy Miguel Ángel Pereira, el coordinador de CREA, profesor de Geografía e Historia, ahora mismo en Comisión de Servicios como ATD en la consejería. Por aquí están también los compañeros de GSEX que os van a ir llevando de la mano durante todo este curso, todo este curso de promoción y todo este curso 2021-2022. Está por ahí, que son los que veis conectados con cámara, Marisa, Gil, Javier Cayetano, que tiene un fondo de pantalla ahí como muy estupendo y Antonio Juan, que sé que está por ahí, pero no lo veo porque tengo el cuadro limitado. Hay algún compañero más que ellos presentarán después durante su intervención, pero yo os doy su referencia para no marearos mucho y ellos ya lo hubieran haciendo las presentaciones del resto del equipo. La sesión, sabéis que no es una sesión formativa, estrictamente dicho, sino que es una sesión para arrancar el curso, para daros algunas informaciones claves muy cortitas y sobre todo para poneros un poco ya en el carril de qué es lo que vamos a hacer con CREA durante este curso. Va a tener dos partes, la mía que está limitada a 10 minutos máximo para daros algunas informaciones claves del curso, todo lo que estábamos comentando en la introducción, de los accesos, un poco el formato que tiene y todo lo demás, y la de los compañeros que os acabo de presentar y alguno más, pues sobre todo para centrar en los objetivos de CREA y en cómo trabajamos. Si os parece, resolvemos primero muy brevemente los aspectos técnicos que estábamos comentando. La pantalla que estáis viendo es la del soporte de Moodle, del curso de formación, donde muchos habéis entrado. Y me permitís un paréntesis. Como somos muchos, somos 100, 100 y algo de personas conectadas solo como participantes, pues si os robamos que las intervenciones, las dudas y todo eso las hagáis llegar a través del chat, nosotros iremos tomando nota de la mayoría de ellas, las intentaremos resolver durante la sesión y si no os daremos otro canal para hacerlo. Retomando lo que os estaba comentando, pues eso, ahí tenéis el espacio Moodle en el que vamos a trabajar o que nos va a servir de soporte, mejor dicho. Ya mi compañera Marisa ha puesto antes el enlace y ahora lo volveremos a poner. Y ya sabéis que, en principio, si todo va bien, el enlace a esta sesión de Moodle, si alguno no habéis estado en actividades de formación anteriormente, se hace a través de la plataforma de formación, que muchos, si no todos conocéis. En principio, si todo va bien, como he hecho yo, debéis poder acceder con vuestro usuario y vuestra contraseña. Y, en principio, como habréis hecho la mayoría, tenéis una sección, esta que aparece con el icono este del birrete universitario, en el que aparece en mis cursos. Y, bueno, este es el que se debe haber asignado para este curso. Insisto, problemas que podéis tener, pues que a lo mejor vuestro usuario y contraseña no funcionen porque lo hayáis cambiado alguna vez o porque los datos de Rayola sean correctos. En fin, en estos casos, los que no hayáis podido acceder al curso o problemas de este tipo, lo más operativo, como os decía, es dirigiros a la persona del CPR, a María, creo que es, ¿no? Que es la que funciona los accesos. Porque nosotros ahí estamos atados de pies y manos. Ella, si no es ella que lo gestione, os va a remitir o va a intentar buscar la posible solución. ¿Vale? Creo que estará puesto por ahí su correo, luego lo insistiremos. Sí. Y ya está. ¿Vale? Estamos en el apartado del curso donde pone información, aparece al final de todo el contacto de ella. ¿Vale? Vale. Os lo estoy mostrando en la pantalla. Muchas gracias, Antonio Juan. Ahí tenéis los nombres de los tutores y tenéis, como veis, al final, como decía el compañero, en el apartado de información, todo el contacto de esta compañera, el CPR de Castuera, que es quien nos da soporte, como os decía, al curso. ¿Vale? Esa parte por ahí. Esto con tranquilidad, porque, como os decía, como vamos a ver ahora, el curso no requiere, desde el primer momento, que entréis en la plataforma Moodle. Sí es importante que tengáis el acceso, pero no es innecesaridísimo, a diferencia de otros cursos, pues que entréis desde el primer día y empecéis a hacer actividades. Sobre la estructura del curso, ya sabéis que, bueno, que se ha planteado un poco de una manera algo diferente a otros cursos, también por el carácter de CREA. Sabéis que este curso no se ofrece, en principio, a todo el mundo, de manera general, y para que cualquiera se apunte, sino está pensado para iros acompañando en el proceso inicial de lo que hay que conocer, de lo que hay que saber, pues para crear recursos educativos abiertos, para seguir un poco el modelo que planteamos en CREA. ¿Vale? Por eso ya sabéis que el curso se apoya sobre todo en tres o cuatro sesiones cortitas de dos horas que vais a tener con las distintas personas que van a intervenir a continuación, los mentores y con algún compañero más. Nosotros hemos indicado ahí las fechas. Una es el día 19, otra es el día 27, de octubre, perdón. Hay otra que es el día 3 de noviembre, lo vais a poder ver en la plataforma de Moodle y las dos últimas en noviembre. Sabemos y somos conscientes y ahí pedimos disculpas que le pueda afectar que este modelo de curso a algunos de vosotros pues os condiciona porque os obliga a asistir a algunas sesiones y lo sabemos. Pero la experiencia de los tres años que llevamos en CREA nos dice que lo mejor era hacerlo así. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis importante. Las sesiones van a quedar grabadas y vais a tener todo el material a vuestra disposición. Pero bueno, ya sabéis, un curso que requiere asistencia, el tema de la certificación, por desgracia, se basa en que podamos constatar que habéis estado. Entonces, nosotros vamos a dejar las grabaciones igual que va a quedar y ahora otro paréntesis, la de hoy, vais a poder ver las sesiones que se han dado, toda la información, el material va a estar aquí. Pero tenemos que hacerlo así, ¿vale? Sí queremos recordaros que el objetivo del curso, por supuesto, es que lo acabéis, por supuesto es, digamos, colateralmente que certifiquéis, pero sobre todo es que tengáis el bagaje, el conocimiento y también el modelo y los contactos para trabajar en CREA. Entonces decía que una serie de sesiones cortas, no penséis en sesiones largas, los que estuvierais en las famosas píldoras formativas, tenéis en la cabeza ese modelo, pero con sesiones y yo diría que menos intensas, ¿vale? Y luego ya sabéis que la conclusión o el trabajo final del curso, lo estoy proyectando ahora ahí, que es obligatorio también para que podáis certificar, es el que os estoy intentando proyectar la pantalla y que voy a aumentar un poco para que lo veáis. No penséis que ya tenéis que hacer el libro, el recurso completamente, en el que no cunda el pánico, lo que os vamos a pedir es la estructura global, una especie de borrador del trabajo que vais a hacer en el resto del curso, ¿vale? Entonces, por recapitular un poco, esta es la plataforma Moodle, tenéis ahí el enlace, recordad, en la parte de información inicial, os voy a volver a proyectar por si queréis copiarlo, el contacto de María y lo vamos a pegar bien yo o bien uno de los compañeros ahora en el chat, por si hay problemas de acceso y todo lo demás y la estructura es bastante sencilla. Tres sesiones de apoyo, un poco de conocimiento general de cómo funciona el CRE y lo que hay que hacer y un trabajo final en el que hemos hecho, como os decía, de la necesidad de virtud, puesto que nos obligan por el modelo de formación a que tengáis que entregar algo pues ese algo es algo que de todas formas ibais a tener que hacer que era plantear el recurso o los recursos educativos abiertos que queréis crear. Todo el material de las sesiones lo tendréis ahí a disposición y para cerrar esta primera parte y dejaros preguntas me quedan dos cosillas. Una, un aviso que debería haber hecho al principio y del que os pido disculpas por no haber hecho antes. Las sesiones se van a grabar, ¿vale? Como veis, las sesiones y como podréis comprobar son básicamente nuestras intervenciones, es decir, no vamos a aportar vuestros datos por ahí ni van a aparecer DNI ni nada de eso, simplemente lo que estáis viendo. Hemos preferido bueno, pues deciroslo en este momento suponemos que ninguno tenéis inconvenientes puesto que esto ya es una dinámica bastante normal. No van a estar en abierto esas sesiones para todo el mundo, es decir, solo vamos a tener acceso a los participantes y de una manera limitada, es decir, cuando se acabe el curso el material estará y solo lo pondremos a disposición excepcionalmente. Si alguien de los inscritos no hubiera podido participar, aún así tenemos que comentaros que si alguno tenéis problema en que se grabe la sesión o vuestras posibles intervenciones, no lo comentéis, ¿vale? Por escrito, en fin. Me quedan dos cosillas por deciros, para dejaros las preguntas que hagáis, darle paso a los compañeros y cumplir el horario que yo mismo me he puesto. Son tres, en realidad. La primera es, que es por donde yo debería haber empezado, daros las gracias, porque apostar por venirse a una formación sobre recursos educativos abiertos y, sobre todo, embarcarse en un proyecto de recursos educativos abiertos para todo el curso, pues habla de vosotros excepcionalmente y quiere decir que tenéis esa inquietud, esa necesidad y que veis que es un camino interesante. Luego felicitaros, porque mirad la experiencia a estos cursos anteriores en CREA nos dice que el 80, 75, 80% de las compañeras y de los compañeros que entran, pues digamos que están muy satisfechos con su elección, con el hecho de generar sus recursos, de tener conocimientos para poder crear materiales a medida, para adaptar los recursos de otros compañeros, para poder sacarle el partido a Excel Línea. Bueno, este año, como podéis imaginar, estamos muy contentos, porque resulta que el año pasado teníamos 50 o 60 participantes y ahora mismo estáis inscritos en el curso 170, más los compañeros del otro curso o de la otra actividad que tenemos a las 6, con lo cual, bueno, pues resulta que estamos en un proyecto que está creciendo y mucho, ¿vale? crea y esto nos vaya a permitir que nos marquemos un poco el pápilo durante 30 segundos, pues es una referencia a nivel nacional. Recientemente fueron las jornadas de recursos educativos abiertos y el único proyecto de comunidades autónomas que fue convocado fue el nuestro y eso no es mérito de los que estamos aquí, es mérito vuestro, porque si no se generaran recursos, pues no podría ser, no podría ser, perdón. Pues eso, daros las gracias, felicitaros y, bueno, tranquilizaros. Mirad, esto no es un camino en el que os queremos estresar, os queremos ofrecer recursos, os queremos ofrecer propuestas, ideas y, digamos, ayudaros a que durante este curso podáis empezar. Si no, en todo, vosotros, como nos pasa a todos, os veis muy agobiados, veis que el ritmo de crear el recurso es alto, no pasa nada, vais a tener una primera parte ya solventada, que es esta formación y vais a poder ir trabajando a nuestro ritmo. No queremos que nadie se desenganche porque este curso no ha podido terminar, porque le ha resultado que va todo un poco rápido. Insisto, lo que queremos es ofreceros apoyo, formación y contacto de compañeros. Y esas tres cosas es lo que os tenía que comentar. No sé, Javier o Marisa o Antonio Juan, que vais viendo el chat, si al respecto de toda esta parte de la inscripción y todo lo demás, hay alguna duda si es que hayáis visto repetida en el chat lo que podamos solventar así rápidamente. No se preocupen que a lo largo de todo esto que nos están preguntando de cuándo van a ser las sesiones y todo eso, a lo largo de esta hora la vamos a responder sin problema, ¿vale? Así que al final quizás mejor todas las preguntas porque está programado vamos a decir una serie de cuestiones y yo creo que a lo largo de esta hora se van a resolver, ¿vale? Sí, yo os recuerdo para cerrar que ahora mismo aparte de la información que van a dar en un minuto los compañeros, lo más importante es, uno, que escuchéis la información que ellos van a dar, que la vais a tener disponible y dos, poco garantizar que tenéis el acceso al Moodle, que podéis ver las cosas y sobre todo que entendéis la información que está puesta ahí. Yo al acabar o mañana cuando tengáis tiempo revisaría la información, el resto lo tenéis en abierto con lo cual ya vais a ver los contenidos y el trabajo final. Solo una cosa que ellos recordarán después, como os comentamos hace un momento tenemos que ir controlando y perdonad la expresión la participación, ellos lo remarcarán luego, pero mirad, aquí en esto que se llama actividad inicial, donde está el enlace a esta videoconferencia y un poco la información general, tenéis una tarea que se llama tarea actividad inicial. Yo lo recordaré luego dentro de 15 o 20 minutos, pero os vamos a pedir que entréis y que respondáis a esa tarea. Es una prueba para hacer todo este tema del control de asistencia y además tener ahí un poco un saludo a vuestro, pero bueno, yo ahora ya, luego lo volvemos a recordar, ¿vale? Que no cunda el pánico. Yo ahora me callo, dejo de compartir pantalla, doy paso a los compañeros y me quedo por aquí también en el chat, ¿vale? Bueno, pues tomo la palabra yo, por ejemplo, soy Javier, soy de matemáticas y bueno, pues estoy también en el proyecto CREAD desde el principio, al igual que mi compañera Marisa y Antonio Juan. Entonces, bueno, como ha dicho Miguel Ángel, pues enhorabuena por haberos embarcado aquí, aunque quizá en algún momento del curso, no ahora, pero en algún momento del curso alguien pueda sentir que no es así, que ha hecho, que dónde se ha metido. Pero no os preocupéis. Hay una cosa que sí que me gustaría decir en general, como nosotros es algo que nos va a tocar la parte de estar echando una mano con todas las cosas y demás, hay una cosa que me gustaría decir en general. Hemos estado haciendo una revisión de los proyectos que nos habéis hecho llegar y bueno, alguno, pues nos gustaría que lo replantease un poco porque es mejor no ser excesivamente ambicioso al principio y luego ya eso lo vamos a recargar todo el tiempo porque es normalmente el problema que más nos hemos encontrado estos años. Que claro, uno dice, voy a crear materiales y dice, ¿qué materiales creo? Bueno, pues voy a crear los de, yo tengo un segundo, tengo un tercero y un cuarto, pues vamos a crear para segundo, tercero y cuarto de la ESO, por ejemplo, pues tengo, voy en primaria, pues vamos a crear para toda primaria. Bueno, es fácil pensarlo porque uno va haciendo sus clases en el día a día y que bueno, pues lo que voy haciendo en clase pues ya lo voy plasmando ahí, algunas actividades, pongo unos enlaces y al final va a quedar una cosa bonita. Sí, pensarlo así es fácil y todos lo hemos pensado así en algún momento, lo que pasa es que luego pues siempre uno se vuelve detallista y quiere poner algo más concreto y quiere buscar por aquí y por allá, en fin, el caso es que se nos junta eso, con que el instituto o el colegio nos tienen muy atareados y se nos va el tiempo y nos agobiamos. entonces la sugerencia que queremos hacer para todo el mundo es que no esperéis nosotros que queramos que hagáis algo que cubra todo, no, no, todo lo contrario. Cuanto más pequeño, más concreto, mejor. Además, pensar que el objetivo es que lo que hagamos lo utilicen otros profesores y vosotros, como profesores que sois, pues habréis visto que es mucho más fácil para vosotros utilizar un recurso pequeñito que te ocupe una clase, dos clases, una semana, como mucho, que no un recurso que ambiciona a todo, porque te lo tendrías que estar mirando, comprobando que todo te va a venir bien, o sea, que no queremos generar un libro de texto, queremos generar una ayuda al profesor o una pequeña guía para una cosa concreta. Entonces, nuestra idea es que lo planteemos así. Por ahora, nosotros empezamos con una cosita pequeñita, controlable, y cuando esté hecha, que además, mientras lo vamos haciendo, aprenderemos a cómo hacerlo y hacerlo bien, una vez que ya esté hecha, pues si vemos que no es un asomativo, pasamos a otra, y si no, pues nada, ya el año que viene haremos más. Entonces, que no nos entren las prisas, que aquí es mejor ir despacito, estar seguro de lo que uno hace, aprender bien, y luego, ya si acaso, pues ir replicando ese modelo para crear más, ¿no? En ese aspecto, pues ahora vamos a insistir. Bueno, Miguel Ángel ha hecho un pequeño repaso de lo que tenemos aquí en el curso, pero bueno, yo os voy a enseñar lo que tenemos otra vez. Como veis, el curso está, bueno, tenemos la, estos enlaces de bienvenida y tenemos unas secciones pequeñitas. Nosotros el curso te lo tenemos planteado principalmente para poder canalizar a tantos como sois, porque nosotros estamos manejando ahora mismo 200 profesores, entre vosotros y el curso de avanzado, para tantos como sois, canalizar toda la información que os tenemos que hacer llegar de alguna manera, ¿no? Porque otros años nos lo hemos hecho un poquito más de uno a uno, este año es imposible. Entonces, es mejor analizarlo de alguna manera. Por eso, lo primero que os tenemos puesto son unas referencias, las referencias principales que tenemos para el programa CREA, como la guía para docentes, por ejemplo. Lo que pasa es que este material de referencias no os vamos a decir que lo consultéis ahora, porque es imposible, no tenéis donde enmarcarlo y a lo mejor pues uno se pierde. Uf, que aquí viene mucha información. Entonces, para eso, pues tenemos las distintas actividades que van por semana, para iros contando cómo se lleva, o cómo vamos a llevar toda esta parte, cómo vamos a hacerlo. Para eso, ¿qué habrá? Pues habrá un poquito de formación de las herramientas y un poquito de formación, que además es la más importante, un poquito de formación de cómo es el modelo de REA que nosotros, y a decir nosotros más fiel al proyecto CREA, estamos produciendo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues además, aparte de eso, tenemos un foro de dudas y consultas, por si hubiera dudas y consultas, pero que también ya sabéis que podemos utilizar Telegram. Entonces, tenemos, bueno, pues la actividad inicial en la que estamos hoy. Todos los que habéis podido entrar en Moodle ya lo estaréis viendo. Tenemos además puestas las fechas y la hora para que quede claro los días que son. En este caso, nuestros van a ser los martes a las 5. Las videoconferencias y, bueno, en la actividad inicial empezamos con lo que hemos dicho ahora. Bueno, primero, lo que ha dicho Miguel Ángel es que sí que es verdad que es mejor que lo hagáis ya cuanto antes y además que comprobéis que efectivamente funciona porque a lo mejor si alguien no ha manejado mucho Moodle pues le puede resultar un poco obvio. La tarea es que por una actividad inicial que simplemente enviarnos un saludo. Ya sabemos que vosotros habéis estado aquí y ya está. A lo mejor alguien dice oye, pero si es que yo no he podido entrar en Moodle tengo problemas no sé qué. Poneros en contacto con nosotros nos lo decís. Nosotros anotamos quienes han sido los que han tenido ese problema para entrar y ya está. pero si podéis entrar en Moodle por favor haced por terminar la tarea porque si no si luego tenemos que entender 180 casos individuales pues nos puede dar algo, ¿no? Bien. Bueno, pero aparte de eso... Javier, un inciso. Si quieres hazla tú para que la gente vea cómo se hace. Para que lo vean. Vale. Lo que pasa es que creo que te he contado como alumno, ¿no? Bueno, por lo menos... No, no, da igual, lo puedes hacer desde ahí. Una vez que le das a tarea inicial... Es que casualmente en las pruebas yo ya lo había hecho. Bueno, pues manda otra. Antonio Juan, si no lo haces tú o tú que tú no lo habías hecho es que estuvimos haciendo pruebas para ver que todo funciona y yo me puse como alumno. Envía la tarea y ya está enviada. Así que... Bueno, luego si no lo hace Antonio Juan que también tiene que hablar y Marisa que también tiene que contaros unas cosas porque si no, si alguien no ha sido capaz de hacerlo, ¿vale? Es simplemente escribir un texto y darle a enviar. Pero que casualmente se lo había enviado yo. Bueno, entonces lo que he estado... Lo primero es lo que yo he estado comentando, ¿no? Que no seamos excesivamente ambiciosos. O sea, el objetivo de esta... En lo que a nosotros respecta. No Miguel Ángel que os ha estado contando la introducción a lo que es CREA. El objetivo a lo que nosotros... A lo que a mí respecta como persona que os va a estar ayudando en el tema de los REA es no seamos excesivamente ambiciosos y para ello pues me gustaría que todo el mundo repensase pues cuántos REA vamos a hacer. Entonces, si para eso hemos puesto el enlace de cuántos REA va a hacer mi grupo. Vosotros al hacer las inscripciones pues algunos han puesto eso. Voy a hacer un REA de todo primaria o voy a hacer un REA de todo tercero de la ESO de yo que sé, por ejemplo, matemáticas o algo así. Bueno, eso es... Al final llevaría un agobio terrible. Entonces, pensarlo bien siempre tiras para abajo. Si tenéis pensado hacer ocho REA dejarlo en uno o en dos y luego ya conforme vaya saliendo ese hacer más. La experiencia nos dice que es mejor que lo hagáis así. Si hacéis clic aquí en este enlace de cuántos REA va a hacer mi grupo lleva esta pestaña cuántos REA va a hacer mi grupo en el que hemos puesto otra vez otro enlace a un documento en el que nos gustaría que los coordinadores, no hace falta que seáis todos simplemente el coordinador de cada grupo pues nos digáis pues mira eso no hace falta lo que veis ahora. Pues hemos pensado que al final vamos a probar pues eso con un REA con dos REA lo que sea. Vamos a probar estamos tantos profesores y demás. Eso además nosotros lo necesitamos por eso me he puesto una fecha por favor que sea con mucho el jueves para luego repartir un poco son muchos proyectos entonces para repartirlos un poco sobre quién va a coordinar qué y demás porque si no puede ser un poco complicado entonces para repartirlo lo mejor posible y tener una conciencia exacta de lo que vamos a hacer ya sé que esta información a lo mejor alguien dice que sé que tú ya me la habéis pedido al hacer la inscripción sí pero que lo mismo cambiéis un poquito de opinión con las cosillas que os estamos diciendo ahora por ejemplo eso que no tiremos excesivamente por lo alto porque no puede ser demasiado bueno cuando hagáis clic aquí en este enlace del documento pues os llevaré os llevaré aquí a a a a este otro documento que ya veo que está mucha gente dentro que es simplemente eso el indicarnos el centro el coordinar con su coordinador cuántos docentes van a estar implicados y los REAC al final van a llevar a cabo lo normal es que sea muy parecido a lo que habéis puesto en la inscripción entonces por eso ahora una vez que hayáis mandado ese mensaje de bienvenida que os pedimos en Moodle ya simplemente entre hoy y pasado mañana pensarlo un poco oye pues venga al final van a salir tantos REAC recordamos que el documento lo tenéis compartido en modo edición con lo cual es importante no tocar nada simplemente ir a vuestra parte donde ponga vuestro centro el número docente si tuviera más número docente que pone dos y si fuerais tres pues cambiáis y el número de REAC solamente y no borréis nada porque está en modo edición todo lo que borré aunque lo podemos rescatar pero es mejor que no estemos tocando cada uno va a su parte y añades la información correspondiente muchas gracias y esto por REAC se entendería como una unidad digamos que independiente de algo que se quiera enseñar no tiene que estar ahí toda la información que uno encuentra en un libro de texto no tiene que estar puede ser una coletilla que viene bien para trabajar algo muy específico en un curso no hay problema con eso por ejemplo un REAC puede ser únicamente vamos a trabajar matemáticas los intervalos vamos a trabajar la notación científica o vamos a trabajar en lenguas las oraciones enunciativas punto es para que un alumno sepa eso no tiene que abarcar un tema entero ni nada sí que es verdad que lo más junto con el contenido posible para no tener que andar tirando de aquí y de allá y que al final sea nada más que un amasico de enlaces pero que eso que no hace falta que sea una cosa excesivamente ambiciosa pues eso le vamos a llamar REAC empezaremos siempre intentando que sea un primer REAC y luego ya que sale pues ya si acaso hacemos más que para ampliar esto no pasa nada se puede hay tiempo y luego incluso si alguien ve que está muy apurado de tiempo el año pasado ocurrió a alguna persona tampoco hay problema no le vamos a reñir a nadie oye que es que tenías que haber hecho no 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 pasa nada vale entonces bueno pues esa esa va a ser digamos que nuestra nuestra tarde de hoy primero el el mensaje ese de saludar que he estado aquí en la sesión y después los coordinadores rellenar eso después ya simplemente os voy a decir para dejarle paso a mis compañeros lo otro que tenemos en el curso que nos encontramos van a ser los enlaces a las distintas a las distintas conferencias videoconferencias que hay de la próxima semana en donde tenemos una estructura similar unos contenidos enlaces a los contenidos por ejemplo en la de la semana que viene pues es simplemente un enlace a un libro hecho en escolarium para que veáis directamente como queda con la herramienta que vamos a hacer para introducción a las herramientas que sea seré yo el encargado de hacerla y luego esto que pone aquí de tarea es simplemente igual enviar un saluda oye sí que he estado en la reunión y que ya digo que luego nos sirve para esto que hay que controlar la asistencia por cierto como todos los cursos y demás nos exigen el tema de las asistencias y cosas presentadas y todo esto la asistencia siempre suele ser un 80% de las tareas presenciales o como le queramos llamar a lo que estamos haciendo ahora bueno en total nos vamos a encontrar unas 5 veces pues bueno lo que vamos a pedir son 4 veces hoy contaría ya como una de acuerdo luego tenemos otra sesión que es de cómo crear un real que es la sesión más importante donde nuestra compañera Marisa va a hablar de cómo es un real de acuerdo con el modelo de CREA y ahí es donde sí que todo el mundo debería asistir y tener la grabación a mano porque nos va a dar los patrones de cómo hacer esto bien para que luego no haya que andar con muchas correcciones imprecisiones el no saber etcétera y luego habrá otra sesión más adelante que es la de detalles imprescindibles para tu REA que hará mi compañero Antonio Juan donde nos hablará de cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta que a veces son detalles que se nos escapan como puede ser por ejemplo los derechos de autor como se cita que puedo coger todo cómo tengo yo que licenciar mi REA o qué es eso de licenciar incluso que a qué me refiero bueno pues de todo eso lo hablará nuestro compañero Antonio Juan ah por cierto se me ha olvidado decirlo en mi parte de la semana que viene yo me voy a centrar en la herramienta de Excel Learning Online recuerdo que este año vamos a hacerlo todo online que es lo bueno lo bueno que tenemos en Extremadura que incluso la herramienta Excel Learning que es muy potente pero que no es online o sea que no se puede hacer colaborativamente yo hago un poquito en mi casa luego hago otro poco en el instituto sin tenerme que llevar nada y otro compañero incluye algo eso no se puede hacer en Excel Learning en general esa herramienta que tenemos instalando los ordenadores que se llama Excel Learning pero si lo podemos hacer a través de Escolarium y es como vamos a pedir que lo hagamos bueno y luego hay otra sesión que es para el que quiera hacer los REA con la herramienta habitual de autor de Escolarium pues también nuestros compañeros de Escolarium pues bueno han sido tan amables de querer participar y nos van a contar cómo bueno de qué cosas disponemos en Escolarium para hacer los REA de paso así los vais a conocer a esta gente y que luego si hay alguna duda o alguna pregunta que tengáis respecto a Escolarium pues también se les puede se les puede preguntar ya sabéis que hay un grupo de Telegram de Escolarium que funciona bastante bien que está atendido siempre ¿qué ocurre? puede ser que alguien diga no yo es que voy a hacer Excel Learning y lo de Real Escolarium realmente no lo necesito porque ya en la sesión de Excel Learning me hablaron lo que necesitaba de Escolarium bueno pues a lo mejor como podéis saltar una de las cinco sesiones que hay en total aquí pone sesión 4 pero recordad que hay una introducción que es la de ahora pues a lo mejor esa dice pues no voy otro dice pues mira yo es que nada más que quiero hacerlo en Escolarium y no me interesa nada ver qué me puedan contar de Ser Learning pues entonces en la otra a lo mejor es la que me quiero saltar bueno pues pensarlo o a otra persona que ir a todas porque le interesa conocer un poco para luego elegir eso ya cada uno se lo puede se lo puede administrar a su gusto nosotros no vamos a reñir a nadie que por algún motivo no haya podido ir a una reunión si nosotros estamos aquí para ayudar lo que sí que queremos es que tengáis claro cómo trabajar para que luego podamos atender a todo el mundo que no haya alguien que diga es que estoy muy perdido no sé ni cómo empezar claro que te faltan las sesiones prácticas que tenías que haber venido para que eso no ocurra y otra persona le quite tiempo a vosotros que si estáis haciéndolo de acuerdo al modelo que os estamos diciendo exigimos estas cosas esta videoconferencia estos materiales que os vamos a dar etcétera bueno y por último que no quiero pensar mucho más que se nos va el tiempo como siempre también hay que exigir alguna evidencia de aprovechamiento bueno nosotros no vamos a pedir mucho es simplemente lo que vamos a llegar a pedir es que tengáis un poco pensado qué es lo que vais a hacer en vuestro REA entonces por eso tenemos puesta evidencia de aprovechamiento tarea final enlace a la propuesta del REA no tiene ni siquiera que ser el REA definitivo ni haber unos contenidos terribles enormes vamos yo os lo iremos contando en su momento la próxima semana también lo puedo contar yo en mi sesión es simplemente pues cómo pensáis que podría quedar vuestro REA con estos apartados con este enlace con esta cierta información que la semana que viene vamos a rellenar un poquito de información os tengo puesto aquí hay que rellenar la página de propiedades y en escolarium y si hace falta en escolarium y eso que será bueno pues yo solo es lo que voy a contar en mi sesión la semana que viene y lo que nos encargaremos de hacer y un pequeño esquema de cómo va a quedar el REA o sea que ya lo llevéis en mente para ya a partir de ahí una vez terminado esto que estamos hablando de dentro de cuatro semanas ¿no? o más que esto hay plazo hasta diciembre que tengáis pensado cómo hacerlo para que ya a partir de ahí os pongáis a crear e incorporar contenido bueno pues eso el curso espero que sea suficientemente sencillo suficientemente sencillo de seguir voy a dar paso a mis compañeros pero les voy a pedir perdón porque me he comido más tiempo del que prometí que me iba a comer pero ellos están acostumbrados a que se lo hagan entonces le voy a dar paso le voy a dar paso a Marisa para que os comente un poco más sobre qué es lo que vamos a querer de vosotros y os vuelva a decir lo de que no seamos decisivamente ambiciosos Marisa si me permite un minuto una cuestión de orden nuestra interna si se alargara la sesión yo a las seis menos diez conecto con los compañeros de la otra ¿vale? porque sabéis que tenemos a las seis entonces pues Javier o alguno de vosotros os venís conmigo y dejamos a los compañeros aquí y nada comparto pantalla un minuto y los dejo a ellos para que podáis hablar con tranquilidad que han llegado un par de dudas al chat lo de la tarea la mayoría lo estáis haciendo ya directamente porque ya llevaréis mucho mucho aquí andado pero recordamos que salvo aquellos que no podréis entrar en MUDER que nos lo hacéis llegar dentro de los apartados del curso que estéis dentro pues tenéis la actividad inicial que es la sesión de hoy y hay una tarea actividad inicial os va a pedir que escribáis un pequeño texto que es la presentación un saludo algo muy breve y aseguraos porque al principio no estaba activado de que le dais al botón de enviar ¿vale? como veis aquí en los resultados que os estoy mostrando no pasa nada en principio si se os ha olvidado darle al botón porque cuando no lo habéis mandado nos aparece como borrador pero si le dais a ese botón de enviar nos llega ¿vale? yo iré comprobando por si los compañeros están bien y nada solo eso yo a las 6 menos 10 os dejo y perdonad que no me despida como Dios manda y lo de la tarea dejo de compartir vale yo solo quería decir una cosa está preguntando los compañeros que si están solos se tiene que apuntar o no en el documento ese de cuántos reas hemos creado da igual o sea solo tenéis que buscaros ahí y ver los riesgos que vais a crear y nada más ¿vale? independientemente que seáis un grupo de forma individual ¿de acuerdo? es que aparecen un par de preguntas por ahí en el chat para quedarlo claro y de todas maneras al final de la sesión esta resolvemos todas las dudas ¿vale? y ahora le doy paso a Antonio Juan bueno hola nuevamente a todos bueno están surgiendo como dice Marisa algunas dudas sobre el tema de como comentaba comentaba y decir Nicolás comentaba Miguel Ángel es un curso específico para gente que está apuntado a creadores de recursos real de todas maneras lo hemos abierto bueno porque los cursos tienen esa funcionalidad de que estar abierto a todo el mundo estamos viendo que hay compañeros por ejemplo en el caso de Luis o creo que Ismael están preguntando cómo se pueden apuntar bueno podemos hablar con vosotros en cualquier momento podemos contactar con vosotros y explicar un poco cómo funciona esto y si creéis oportuno la posibilidad de entrar a formar parte de la creación de recursos educativos abiertos pues nosotros encantados y también bueno ya contaré un poco más tarde que hay otra opción pero de todas maneras cualquier cosilla o bien lo apuntáis en el documento al final del todo o bien en el foro de dudas creáis una duda ponéis vuestro nombre tal y contactaros con vosotros es decir utilizáis el foro o bien en el documento que os hemos dado donde no aparece ni vuestro centro ni nada por el estilo pues toma y nota nosotros echamos un vistazo verificamos e intentamos contactar con vosotros porque lo que digo es un curso muy específico y dirigido a este profesorado que quiere crear recursos con compañeros de su centro bien solo o bien con otros compañeros de centro de todas maneras podemos ver la casuística en concreta de cada uno de vosotros y ver si podemos hacer algo que yo creo que sí ¿vale? bueno ahí quedó la historia bueno yo voy a bueno ahora dejo de responder por el chat ya nuestra compañera Marisa y un Javier o toma nota de cualquier cosilla que andas ¿vale? os voy a pasar a presentar un poquito una presentación que tenemos ahí valga la redundancia de lo que sería voy a cambiar de vaya a ver que yo ponga ya hay público en serie de hecho a ver sería esta la que yo quiero ver esta sería bueno esta presentación la tenéis en el en el propio curso ¿vale? para que la podáis ver tranquilamente no es más que una presentación donde os contaba un poquito de qué va esto del proyecto CREAD ¿vale? así por encima ¿vale? no voy a intentar no ser muy escueto ¿vale? para para no tomar mucho tiempo bueno aquí os damos la bienvenida recordaros a todos vosotros y a muchos de vosotros ya sabéis incluso estáis apuntados estamos en redes sociales estamos en Twitter ¿vale? con el hashtag MT Escolarium también estamos en Facebook hay un grupo creado denominado así Docentes CREAD en el que podéis por ejemplo pues bueno participar contar lo que queráis que queráis oportuno hay algunos compañeros pues ponen trabajan con lo que sería la experiencia CREAD y anotan ponen información comentan lo que dicen y ahí vamos poniendo nosotros también todo lo que va nos parece oportuno al respecto ¿vale? en cuanto a referencia pues hay digamos tres importantes una tendríamos la información CREAD en MTIC ¿vale? que sería la página de referencia nuestra si podéis pulsar cuando tengáis dentro de la de la de la presentación pulsáis sobre el iconito de CREAD en MTIC ¿vale? y ahí tenemos justamente bueno todo lo referente a CREAD porque serían los docentes los recursos ¿vale? como decía Javier pues hay aunque ya parece una serie de recursos que os pueden parecer al principio pues un poco así extensos o difícil de contemplar por vosotros a día de hoy no os preocupéis no hay que hacer un igual ni idéntico si no tenéis que ser vosotros mismos o bien por de manera por si estáis de manera individual de manera con otros compañeros pues bueno podéis hacerlo incluso ahí tenéis esas referencias con lo cual podéis tirar decir oye como otros han creado lo que se trata es que creemos esos recursos para compartirlos con compañeros y sobre todo el fin último llevarlos al aula donde el alumnado puede disfrutar y ver cómo podemos hacer las cosas pues de una manera similar o diferente o bueno la idea de enganchar y que ese aprendizaje sea significativo tenemos otro el grupo de apoyo ¿vale? que sería el grupo de Telegram si alguno no lo conoce creo que sí pero bueno ahí tenéis un grupo de apoyo es simplemente clicar aquí y habría que unirse se llama Crea que te crea ¿vale? repito yo creo que muchos de vosotros os habéis unido el que no pues puede y puede ver un poco lo que bueno ahí nos contamos cosas los compañeros cuentan cosas o dudas o anotan información al respecto de su trabajo y el último la última referencia es el libro guía Docentes Crea que es el que vamos un poco a desglosar y que es un poco bueno una de las cosas también por la que hemos hecho esta formación y nos hemos hecho cargo nosotros por bueno porque lo de siempre uno compra la lavadora cuando nos la traen la enchufamos y a poner la ropa pues bueno es un poco eso tenemos un libro guía que es bastante interesante donde está digamos todo lo que se debería hacer o prácticamente todo lo que se debería hacer a la hora de trabajar con los proyectos Crea pero que bueno no lo leemos a media o no lo leemos o intentamos hacer lo que hace el otro entonces como sabemos que ni vosotros ni nosotros ni nadie si lees el gran libro de referencia o ese tocho para leerse las cosas pues vamos a intentar nosotros desgranar y ayudaros en el camino y en ese camino pues vais a obtener cuatro proyectos de formación o sea que mejor que mejor el equipo el equipo de proyectos Crea bueno tenemos una parte los mentores del curso pasado pues los mentores eran los que veis aquí que serían Javier Marisa Miguel Ángel como coordinador y yo también como mentor y este curso vamos a tener la figura también del mentor docente es decir otros compañeros que ya llevan pues con nosotros un par de cursos y bueno se animan a echarnos una mano a echarnos una mano tanto a nosotros como a vosotros porque como comentaba el volumen de compis pues está aumentando de manera exponencial pues la verdad que con tres que somos nos quedamos un poco cortos de ahí la idea de llevar esta formación un poco así online y que estos compañeros nos pueden ayudar ¿vale? ¿en qué nos pueden ayudar? pues en el acompañamiento y la coordinación de los grupos que les vayan a tocar ¿vale? y lo que van a hacer un poco lo que vamos haciendo nosotros lo que hemos venido haciendo en estos días que sería un poco pues revisión de eso de covalrea anotaciones anotaciones correcciones de manera que podáis mejorar ese recurso de cara a una publicación final nosotros después como mentores finales vamos a evaluar esos proyectos y y vamos a hacer que bueno que digamos estar muy en contacto con vosotros para que esos proyectos lleguen a buen puerto ¿no? después tenemos esos coordenadores docentes que son en el caso de los que seáis uno solo pues sois vosotros mismos los coordinadores en el caso de más de uno que siempre hay una persona que ha inscrito el proyecto y son los los que van a estar en contacto como bueno por una parte con vosotros y por otra parte con con nosotros ¿no? con cualquier duda que 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 suscite el día a día ¿no? en este equipo bueno ya nos hemos presentado Miguel Ángel Marisa Javier y Antonio Juan el que nos está hablando ¿vale? y por otra parte como decía tenemos este curso pues la suerte de contar con un compañero bueno que se han decidido también a mentorizar y a echar una mano al proyecto con la idea de crear esa comunidad en los centros con esa comunidad de docentes creados de alguna parte no sé si hay alguno por aquí si está alguno por aquí si no pues bueno vale están en el siguiente bueno tenemos a Paula de la Escuela de Idioma un proyecto también interesante sobre el tema de la mediación tenemos a Juan Rui que también ha estado con nosotros lleva ya un par de años llevando mucha gente Juan Antonio también tipo fenomenal tenemos también a Esther Vega también ¿vale? de Lágora tenemos a Reyes Narciso que también lleva un tiempo con nosotros y Miguel Sain ¿vale? estos son los compañeros que van a estar ahí también pues digamos siendo doce mentores de algunos de vosotros ¿vale? para organizarnos bueno por una parte el equipo de digamos los que están coordinados por un mentor ¿vale? pues vamos a ver un poco eso las pautas generales que es lo que vamos a ofrecer a través de la de este curso ¿vale? vamos a ir pasito a pasito en la idea de bueno de que esto salga lo mejor posible porque muchas veces hemos recibido otro curso pues esos REA cuando pedimos una digamos una una lo que sería una un REA de prueba o un REA no es la palabra un REA inicial donde todavía no está concretado todo y entonces esas pautas esas pautas generales bueno pues las vamos a marcar en vez de que se haga un poco pesado a través de esta formación para que vosotros bueno digáis que por no tenéis o las dudas o tal y que ese REA pues sea de una calidad tal que pueda ser publicado y llevar a vuestras aulas en principio creo que estáis estamos todos capacitados para que eso sea así ¿vale? vamos a revisar y corregir esos envíos cuando proceda ya veremos la fecha que es lo que parece importante ¿vale? que se van a quedar aquí en la presentación cuando tengas que ver qué fechas me decían que tenía que entregar este tipo de historias pues lo vamos a ver que están en esta presentación ¿vale? y finalmente los mentores van a proponer esa publicación como digo y evaluar los resultados ¿vale? los contactos reuniones periódicas en la medida de lo posible que lo vamos a solventar con esta por una parte con esta formación ¿vale? y bien bueno pues los correos van a estar ahí los tenéis vosotros los nuestros y si no a través del propio del propio Mood en ese caso en los días hasta diciembre ¿vale? como veis aquí bueno pues tenemos casi 90 proyectos y con idea de que puede ser hasta que tengamos más porque habéis visto en el chat que hay compañeros que bueno que se han apuntado a esto de manera un poco no sé si fortuita o porque le ha llamado atención el tema de la creación de recursos y entonces vamos a ver si bueno pueden apuntarse y ver si estaría con nosotros nosotros ya les digo que encantado ¿vale? hablamos de casi 200 docentes o sea que esto se nos dispara bien por una parte en el sentido de que la idea nuestra era justamente crear esa comunidad de docentes crea lo negativo es que bueno entre comillas lo de negativo es que bueno que somos un montón y es difícil de acordar pero bueno no os preocupéis porque aquí nos echamos compañeros que estamos aquí malos que nos vais ayudando y todos vosotros vamos a hacer que esto lleve vaya genial sobre ruedas como dice el objetivo los objetivos de los grupos crear pues bueno la idea es un poco a través del curso a través el pasito a pasito el día a día de la creación de recursos formaros en cómo crear esos recursos abiertos qué finalidad tiene qué objetivos ¿vale? lo que queremos un poco también bueno en la medida de lo posible es generar un banco de recursos ¿vale? ese banco de recursos lo podéis ver por una parte en lo que sería las plataformas de MTIC ¿vale? si alguno la conoce según Javi Oda el ponerle el enlace a MTIC y llevarlo directamente a los recursos para que veáis dónde están los recursos apartado CREA tenemos nosotros una serie de recursos por área o asignatura ¿vale? y también esos recursos los podéis ver también en el propio escolario nosotros la idea de digamos por parte de eso es potenciar justamente eso la creación de recursos y el uso también de escolario ¿no? como plataforma de trabajo sé que muchos compañeros y compañeras pues están con el tema de lo que sería Classroom ¿vale? haciendo publicidad corte pero bueno yo creo que escolario os puede dar mucho más aparte de que pueda la parte de Classroom os da la parte de lo que sería pues el banco de recursos la facilidad de por ejemplo de crear las clases porque claro las clases como están digamos sincronizadas con Rayuela pues aquí no hay que hacer nada y estamos dentro de un margen legal pues en concreto ¿no? y después lo que yo os digo lo que os he dicho al principio es justamente eso crear una comunidad de docentes creanos a ver si somos capaces yo creo que sí porque vemos que cada día esto va creciendo con lo cual sería ¿no? igual que estando en paso agigantado lo que sería y que seguramente muchos de vosotros también estaréis que sería Radio Edu la verdad que eso nos hace sentir pues bueno aquí en el sentido es que que todo además vaya encaminado hacia vuestro ordenado que es el fin último ¿no? las tareas que proponemos pues bueno lo que hay que hacer a través del trabajo diario y día que vamos a llevar a cabo y la coordinación pues es crear y publicar esos recursos ¿no? los recursos que vais a hacer es pues pues crearlo publicarlo publicarlo para que otros lo vean y como su nombre indica son recursos educativos abiertos ¿eso qué quiere decir? porque quiere decir que cualquiera puede utilizarlo puede tocarlo cambiarlo disfrazarlo o sea lo que sea o sea nosotros nuestro trabajo lo damos para que eso llegue a los centros y que podamos cogerlo de tal manera que incluso oye pues esto no me gusta pues lo voy a cambiar aportar pues aquí pone Manolito que hace esto no hay problema justamente eso crear ese tipo de recursos ¿eh? porque nos parece que estamos de esa manera apostando y aportando gran material no a digamos a a alguien concreto pero sí al alumnado en concreto de hecho nosotros tenemos peticiones de experiencias que ya os hablaré dentro de un momentito de compañeros después de México de Colombia de incluso de cualquier territorio español es decir de Madrid que quieren llevar a cabo a poner en práctica esto real y le damos incluso le damos la mano para que así sea la tarea también va a ser difundir esos recursos a través como he dicho a través de DEPTIC a través de 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 escolario de la plataforma escolario incluso a través de de los digamos de las redes sociales que ya comentaba antes como clientes que dequea a través de todo lo que tengan vuestro twitter en fin y y luego la idea claro la idea de estos real no es que que nos queden súper bonitos y geniales sino que sí que eso también es importante sino que después lo llevamos a la aula claro porque así a ver si nos vamos a pegar un panzón de trabajar aquí para que solamente nos dé crédito que está muy bien oye está muy bien pero es interesante que eso llegue al aula y vemos y ver cómo funciona oye pues esto lo que ha funcionado esto sí esto podemos quitarlo retocarlo por eso se llaman abiertos porque podemos después retocarlo copiar y pegarlo en fin pero lo importante es este punto 3 yo creo yo diría que aparte de todo este trabajo de crear publicar trabajar pero el llevarlo a la aula es el culmen diría yo ¿vale? así que con miras puestas en eso en la aplicación las posibilidades bueno ya las sabéis podéis conseguir hasta 5 créditos después habrá una evaluación de vuestro vuestro trabajo y podéis obtener hasta 5 créditos de innovación ¿vale? la formación específica este perdón un momentito tengo que salir para irme a la otra videoconferencia que además ya va quedando poco tiempo que hacer un poco de Sherman que Marisela no tiene que intervenir otra vez venga os dejo y nos vemos en la siguiente sesión que será como decía que estamos de esta formación específica perdón yo os interrumpo otra vez que paro la grabación retomadla vosotros si podéis si no la parte fundamental está y si podéis entrar a la otra sesión bien y si no la resolvemos Javier y otros ¿vale? que un abrazo a todos y que nos vemos en CREA vale no la detengas yo creo que puedo seguir grabando no hace falta Miguel Miguel Ángel es que para entrar con los otros compañeros no puedo tener vuestros sonidos de fondo porque entonces esto va a ser un poco locura es que son en un equipo no sé si me explico bueno ahora lo grabo yo sigo yo continúo en la grabación pero yo de todas formas me salgo sin detenerla por si funcionara vale perdón bueno lo que decía vamos a estar en esta formación específica que os vamos a dar la mano vamos a guiar de manera bueno a través del curso seguiremos con la idea de personalizar también es decir si alguien tiene alguna duda algún grupo en concreto tiene alguna duda y queremos resolverla vais a tener detrás vuestros mentores o coordinadores para que así sea y bueno otra cosa importante que os lo decía que yo para mí era como el culmen de todo este trabajo este arduo trabajo algo interesante y a la vez yo creo que es divertido pues el llevar esto a las aulas o al aula que es otro de la de la pata tenemos digamos en un proyecto que tenemos como dos patas o dos programas el primer programa sería el de que estáis vosotros aquí de docentes creadores y el segundo programa sería el de programa de experiencias creadas un programa que por cierto os digo estamos abiertos lo tenemos abierto hasta marzo o sea que podéis apuntaros hasta marzo ¿quién puede apuntarse? cualquiera es decir y experimentando ¿qué? lo que vamos a experimentar en el aula son los recursos que podéis encontrar en MTIC ¿vale? que os ha pasado Marisa antes en el chat e incluso vuestros propios recursos el curso pasado tuvimos tuvimos ya varios grupos que a medida que iban que iban creando ¿vale? ellos iban llevándolo a la práctica con lo cual podemos sé que a lo mejor puede resultar como un susto por esto ya demasiado pero bueno ellos decidieron oye a nosotros nos parece que esto que estamos creando tiene tanta vida y tanta urgencia entre comillas que lo vamos a utilizar con lo cual pues llevamos digamos que llevarlo a la práctica justamente esos recursos ¿vale? y ahí tendríamos hablamos de dos tipos de acreditación uno por lo que sería el docente creador y otro por experiencias crea uy que me sale aquí esto bueno voy a entrar a ver se me ha salido perdonadme un momentito el directo manda entonces bueno que tengáis en cuenta eso ¿vale? que la posibilidad de llevarlo a cabo o llevar las aulas y después simplemente ya aplicaremos que simplemente se trata de que nos contéis un poco que habéis hecho en el aula y algún tipo de bueno de evidencias como bueno fotografía contando un poco lo habéis hecho habéis quedado ya un poco si alguien está interesado pues igualmente que ha hecho con lo mismo que habéis hecho a la hora de apuntar a los docentes crea vais a rayuelas y apuntáis a experiencias crea si lo creéis oportuno repito no con esto quiero decir que tengáis que hacerlo pero si que está abierta la posibilidad hasta marzo ¿vale? tenemos abierto si alguien tiene algún problema porque no puede entrar o por lo que sea se pone en contacto en contacto con nosotros y nos dice oye pues yo he intentado no puede quiero apuntarme ¿vale? Importante lo de la fecha aquí van a estar las fechas así un poco para que tengáis la que tengáis clara ¿vale? tenemos aquí lo que sería pues a renoctubre que va a ser la reunión inicial aquí hay digamos un enlace a un documento ¿vale? que también lo tenemos puesto en el en lo que sería la plataforma Moodle si ahora si no te importa Marisa si querés tú le pones el documento y ya por no extenderme un documento que explicaremos un poco más tarde lo mejor ¿no? ¿el cual? el documento digo o prefiero lo voy a resumir yo no te preocupes vale correcto pues entonces no entráis bueno fechas básicas octubre ¿vale? que sería la reunión inicial empezamos con la formación base que es esta que estamos ahí haciendo y la concreción de propuestas que es el documento que está ahí que está comentando para que veáis un poco quiénes soy cuántos soy cuántos reyes vais a hacer y después la tarea final esta que vais a decir bueno mi crea va a ir por aquí ¿no? en diciembre bueno vamos a intentar hacer una reunión de mentores ¿vale? que la tenemos ahí en mente ¿vale? ya nos vamos a pasar a marzo con la entrega de la primera versión del REA ¿vale? que es una primera versión que nosotros vamos a bueno nosotros cuando digo nosotros hablamos de los mentores para ver cómo está esa primera versión si digamos cumple con lo que os hemos mostrado en esta formación a nivel de todo a nivel de estructura a nivel de contenido a nivel tal para ver cómo cómo va ¿vale? y por eso digamos yo creo que a esta fecha vosotros vais a tener ya trabajado con esta formación vais a tener mucho más claro cómo vais a llevar a cabo ese REA ¿vale? también es importante cuando vais a si vais a crear REA que es lo que para eso estáis aquí mirad otro REA repito no para decir esto es mucho ni es poco simplemente para decir cómo se hace cómo está estructurado porque viendo ejemplos yo creo que se ven las cosas muy fáciles incluso vais a tener ejemplos de vuestras propias áreas o materias o incluso hay algunas interdisciplinares otras de orientación de matemática de inglés o sea echad un vistazo y a ver de ahí qué cosas podéis sacar para el vuestro a lo mejor que os pueden ayudar ¿vale? que no os ayuden pues yo creo que sí ¿vale? en abril una vez que tengamos eso intentaremos que devolver más que devolver bueno comentar con vosotros o tener incluso alguna videoconferencia para decir oye coordinador algún compañero más vamos a ver un poco que podemos retocar aquí que se os ha pasado por alto y por último en mayo tendremos ya lo que sería la entrega definitiva de la evaluación ¿vale? para la evaluación la entrega definitiva del REA para su posterior evaluación ahí también podéis pinchar que por un artículo en ese artículo porque cuando se entrega el REA vais a tener que entregar una parte de ese REA que ya va a estar digamos online porque va a estar se va a quedar en el escolario ¿eh? y un artículo donde vais a contar un poco bueno como se se rea que habéis hecho que no habéis hecho ¿vale? para después publicar en MTIC ¿vale? ahí tenéis que también lo puede poner Marisa si quieren ¿vale? pero por notos sigaros pues vamos poco a poco ¿vale? y donde viene cómo hacer ese artículo y qué contar ¿vale? entonces es importante que este sería el proceso y las fechas claves ¿vale? y bueno por último nada comentaba antes lo del tema de la UNESCO bueno que hemos entrado este reconocimiento para implementar los REA por el tema de la UNESCO ¿vale? que han estado hace poco ellos y y ya está poco más así que ahora os paso Marisa ¿sigues tú? Sí voy a hablar ¿algún turno de preguntas así por si alguien quiere hablar en directo ¿vale? vale pues yo dejo un minutito venga yo de tengo la pregunta mira Antonio Juan pasaré a esta compañera del del chat el link del avanzado ¿vale? el link del avanzado por correo ¿vale? para que no haya por el chat ¿no? por el chat no pero que no todo el mundo tiene por qué saber el link para el pero es que el compañero dice que no me bueno haya bueno da igual a él la que aparece en el en el chat de Mónica pone Mónica Mónica pero es que no sé Mónica Pache te está dando el correo ahí bueno te lo mando ¿lo tienes? manda manda ahí te lo vuelvo a poner el último el último chat que ha entrado ¿vale? sí pero mándame mándame por eso te lo digo a ti porque ya me voy a poner y hablar y tenía que buscarlo vale por eso no es otra cosa bueno pues seguimos aquí unos cuantos ¿vale? y bueno me conocéis soy Marisa Gil soy otra compañera de ACC que también voy a ser mentora llevamos ya tres o cuatro años en esto no me voy a enrollar más y lo que quería yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que considero o consideramos que es lo más importante que tenéis que tener este año en cuenta de todo lo que hemos dicho y todo lo que vais a necesitar para para crear vuestro recurso ¿vale? pues si estoy compartiendo pantalla ¿verdad? pues dejo de compartir porque esto es lo que yo quería un minutito ahí ¿vale? bueno pues aquí os quiero recordar un poquito qué es lo más importante vamos a recordar lo importante que hemos dicho que yo sé que ha sido un montón de información en poco tiempo y un poco para ordenar ideas y que tengamos claro en qué consiste el proyecto CREA dónde os habéis metido qué es lo que queremos y los puntos importantes lo primero nuestros REAS eso que nos ha estado hablando antes Javier que nos ha dicho qué es lo importante que tenemos que saber y qué es lo que queremos hacer este año a la hora de crear recursos primer consejo que como yo digo y ha dicho Javier habrá dicho también Antonio Juan y vamos a decir todos por favor no abarquéis gran un proyecto demasiado un recurso demasiado ambicioso es mejor empezar por algo pequeñito que más o menos podamos manejar que no nos vengamos abajo y una vez que veamos que esto funciona y que nos vemos seguros que vamos bien pues vamos a ampliarlo o si queremos hacemos incluso un segundo recurso en este punto aparte de eso de no ser demasiado ambiciosos porque cuando somos demasiado ambiciosos a veces nos venimos abajo nos cansamos y todas esas cosas también hay que pensar muy bien qué es lo que queremos elaborar qué recursos tenemos que valorar lo que quiero conseguir con el REA que quiero preparar y qué metodología voy a usar vais a ver por lo menos en la parte que yo voy a dar la importancia de la metodología que esto no es un simple libro que es un recurso educativo abierto con un hilo conductor y un montón de cosas más que hay que tener en cuenta también tener en cuenta cuando estéis pensando eso de cómo vamos a hacer el REA cuando sentéis con vuestros compañeros o si lo vais a hacer solo que tener en cuenta que esto tiene que ser un material preparado para que el alumno lo utilice no algo bonito para que nosotros lo tengamos ahí súper colocado sino pensar en la utilidad de este recurso para el alumnado si es multidisciplinar es decir si vayan a entrar diferentes asignaturas a la hora de diferentes compañeros de diferentes áreas pues pensar bien las partes y definir las partes que vaya a crear cada uno y por último que no contengan demasiados nodos ni demasiados temas pues puede ser algo que luego sea muy difícil de que los alumnos y nosotros mismos podamos manejar ¿vale? esa parte espero que quede clara y si no ahora después en las preguntas y las dudas me preguntáis lo que vosotros consideréis otra de las cosas que creo que es importante que nos vayamos de hoy con las ideas claras es esto de la formación como veis este año estamos dando formación para crear recursos porque como os han contado por el volumen de gente que se ha apuntado a CREA y porque estamos cambiando el modelo ¿no? y la importancia de esta formación recae ante todo porque en estos cuatro o cinco días que vamos a dar las sesiones vamos a dar las pautas y las necesarias para crear los REA dentro de nuestro programa CREA a lo mejor hay otro tipo de REA pero los REA que nosotros más o menos manejamos intentamos seguir un modelo para que a todos os sea fácil para que todos llegamos más o menos los mismos puntos y aquí vamos a dar todas esas nociones necesarias para crear el recurso educativo abierto que vosotros queráis dentro de este programa ¿qué? ¿cómo se va a hacer? pues la formación esta la vamos a hacer como habéis dicho a través de Moodle donde vais a acceder a todo el material que nosotros tengamos y además vais a acceder a diferentes sesiones de videoconferencia la vamos a dejar colgada vamos a tener también a través de ese Moodle un foro donde se pueden preguntar dudas y podemos crear un hilo aparte también del Telegram donde podremos seguir comentando algunas cosillas sobre la creación y los contenidos que hemos distribuido en las cuatro sesiones como bien os han comentado simplemente a modo recordatorio y para que veáis que antes estabais preguntando las fechas ahí tenéis todas las fechas aparte en el Moodle por si alguien se pierde el 27 que es el miércoles que viene van a ser todos los miércoles miércoles que viene el siguiente miércoles el 10 que también miércoles y el último día el 17 de noviembre a las 5 de la tarde todas ¿vale? y por último esa tarea final que vais a ver que a lo largo de estos cuatro días bueno es que cuando acabéis los tres días al segundo día mío vais a tener hecho ya la tarea final prácticamente así que no vais a tener problema ahora de entregar esa evidencia que como fecha límite sí que os hemos puesto porque se acaba el curso el 15 de diciembre ¿vale? esa era otra de las cositas que veis que no debemos recordar porque queremos que os vayáis con las cositas claras aparte de la formación la otra cosa súper importante a tener en cuenta y que hay que os acaba de comentar Antonio Juan y que quiero remarcar son las fechas hasta diciembre os estamos formando ¿vale? este modelo que es nuevo os formamos se resuelven preguntas poros se resuelven preguntas como podamos las dudas en las diferentes sesiones a partir de enero empezamos a crear y tendréis reuniones o comunicaciones con los mentores correspondientes que se os asignen ¿vale? cada uno de nosotros repartiremos los recursos educativos abiertos y a partir de ahí empezamos a crear y ahí empieza ese acompañamiento que os decimos a lo largo de todo el proceso os vamos acompañando la creación cada evidentemente cada recurso necesitará o cada persona necesitará un acompañamiento diferente ¿vale? y por último en abril recuperaremos las recepcionaremos esas correcciones ¡ay! esto salta aquí perdón esas correcciones ¿vale? y en mayo se entregarán las definitivas ¿de acuerdo? la entrada definitiva como veis hay tiempo suficiente como para hacer un recurso porque aunque empecéis a crear en enero hasta abril no tenéis por qué tener o hasta mayo no tenéis por qué tener terminado el recurso eso sí hay que no dejarlo todo para el final que luego vienen las prisas ni quererlo tener todo hecho en enero ¿vale? es un poco a poco sin agobio pero despacito teniendo claro lo que se hace esto es el primer año el año que viene cuando ya estáis en el avanzado veréis que todo esto es mucho más deprisa porque ya sabéis lo que hay que hacer más cosas que tenéis que quiero que os queden claras hasta ahora los mentores que como yo ya como os han dicho yo no os voy a volver a insistir os compartiréis somos los tres con vosotros estaremos con nosotros tres Javier Antonio Juan y yo nos compartiréis vuestros libros de escolarium donde nosotros haremos las anotaciones correspondientes y os acompañaremos como digo a lo largo de todo este proceso y por último ya veis que yo soy la más escueta de todos ¿vale? pues por último nos iremos a saber si tenéis algunas preguntas y dudas y si es así pues yo abro micrófono y prefiero que me preguntéis de viva voz que por el chaque como habéis observado hace un momento era una locura porque no daba tiempo a que respondiéramos todo lo habido y por haber cualquier cosa cualquier duda que tengáis yo he intentado hacer este resumen de lo más importante como os digo es saber qué REA queremos rellenar ese documento que os hemos pasado hoy para saber el número de REA tener claro qué es lo que queremos hacer en cada REA no abarcar demasiado ver la formación y seguir la formación que va a ser un punto muy clave a la hora de crear porque nos dan las pautas correspondientes y las fechas para ajustarnos a este modelo de creación que estamos teniendo en el programa REA ¿vale? pues sin más yo dejo de presentar y me decís si tenéis alguna duda o alguna cosa y yo respondo a lo que va a falta así es que contadme o ahora no va a haber dudas Sí Buenas tardes Buenas ¿Quién eres? Perdona ¿Cómo es la radio? Soy Alejandro Anguita Hola Alejandro dime o dinos Hola soy jefe de departamento de geografía e historia de Líderes Universidad Naulal de Cáceres Sí Vale entonces yo no sé si doy pie a más dudas o lo que sea yo me he inscrito en el curso en el que estoy aquí y la verdad es que estoy oyendo claro que esto conlleva la formación a lo largo de todo un año ¿verdad? La formación es solo tres meses Eso de aquí a diciembre yo me he apuntado al curso y digo pero claro entonces me parece que o me he apuntado de forma desorientada o no sé como si fuera un curso de forma aislada independiente y estoy viendo que conlleva luego la creación del REA entonces conlleva si quieres si tú te quieres apuntarte o estás apuntado dentro del programa si tú quieres seguir el curso porque te interesa porque quieres saber de qué va todo esto y todo todo lo demás pues fenomenal tú sigues tu curso sigues las pautas correspondientes entregas la la tarea final y y se te valora las videoconferencias que asistas y la formación correspondiente pero es cierto que está muy enfocado a que todo el mundo aprenda a hacer recursos educativos abiertos del programa CREA ¿vale? sí, sí abierto a lo que tú desees asistiendo a las sesiones y la formación ahí se reconocería que los cuatro créditos de formación entregando la tarea final del 15 de diciembre ¿no? y luego como tendríamos que consignar como te digo la tarea final es muy facilita ¿vale? vale, vale o sea que con asistir escuchar y luego ya como se consignaría una vez apuntándose en el documento ahí donde consignaríamos si estamos interesados en hacer el REA ¿verdad? si tú te quieres hacer el REA que tienes que apuntar nos escribes por privado ¿vale? a tanto a cualquiera de nosotros tres porque si no estás apuntado en el en el programa CREA tendríamos que apuntarte si estás interesado o te lo piensas unos días ves un poco con el modelo y y no habría problema de si sigues la formación de luego abrir un poco la inscripción o apuntarte de alguna manera a este programa ¿vale? si tú estás interesado en crear no hay problema ¿vale? de acuerdo entonces si no siguiendo la formación estando atento ya se completaría el curso tú tendrías tus créditos de formación correspondientes a tus cuatro créditos siguiendo las videoconferencias y entregando la tarea final ¿vale? perfecto ¿no? ahí comentaba Marisa una compañera que no se le abren los enlaces que hemos evidentemente estoy escribiendo pero mejor voy a decirlo son enlaces hacia lo que sería el curso Moodle que todos tendrías que tener acceso recuerdo que para en el propio Moodle aparece la información de todo lo que tenemos el CPR os ha tenido que ponernos en contacto perdón en contacto con vosotros y vosotras y haberos dicho cuándo va a empezar el curso que es hoy en ese sentido de tal manera hemos pasado el enlace a la formación a Moodle que tenéis que poner simplemente el usuario y contraseña Rayuela y después los enlaces que os he pasado eran enlaces bueno que estaban en abierto por lo cual no necesitaba ningún tipo de clave ni nada entonces también si hay algún problema es porque a lo mejor hay muchos a la vez y había problemas antes al entrar pero yo creo que dentro de un rato no van a tener problemas al entrar en el documento como tenemos ahí como tenemos ahí bueno el caso de que nos hace dar al curso de Moodle no podrás hacer nada pero todas las dudas que tengáis vale en principio hacerlas a través de lo que sería el foro de Moodle y el que no pues bueno que o bien escriba al CPR o bien a nosotros directamente vale y o en el siguiente día que tengamos la siguiente la siguiente videoconferencia que va a ser el mismo enlace los comentáis lo que sea apuntamos o dejáis aquí en el chat si vais dejando alguna información o simplemente abrís micrófono y comentáis lo que queráis oportuno dice que Luis García tiene por ahí y Moreno también tiene la mano levantada Hola Marisa soy Luis ¿me oyes bien? Sí vale mira soy Luis García que escribí antes en el foro porque mi centro es Escuela de Idiomas de Plasencia y no aparecía porque me ha pasado un poco como Alejandro sabes yo me he apuntado a un curso lo digo más que nada como comentario por si la información no nos ha llegado bien porque yo me he inscrito a un curso del CPR y no tenía ni idea de que tenía que formar parte de un grupo ni de que luego era durante todo el año ni nada por el estilo entonces bueno vamos que no tengo ningún problema yo y un poco por canalizarlo bien porque como veo gente que está escribiendo en el documento este y luego estáis diciendo lo del foro para que no no sé muy bien cómo hacerlo yo no tengo ningún problema por inscribirme hacerlo durante todo el curso y estar solo en mi centro creando el material pero pues si queréis repito un poquito para claras ideas una este curso está abierto a todo el mundo pero es cierto que está orientado a los a los que se han inscrito dentro del programa CREA vale tú puedes hacer tu curso normal tener tu crédito de formación y no tener por qué crear nada vale cuando hemos dicho que os apuntaréis al al documento ese de los recursos que vais a hacer es porque ahí están la gente que si se ha apuntado al programa CREA si nadie quiere apuntarse porque no quiere crear porque solamente quiere hacer el curso no hay ningún problema vale solamente tendréis vuestros créditos de formación si de aquí a unos días os animáis a crear y tal bueno pues intentamos que abrir el plazo intentamos que creéis si os interesa esto o simplemente este año a modo de tomar contacto para saber que es esto del mundo CREA pues está fenomenal que hagáis este curso vale una cosita al hilo de lo que comenta Luis mira Luis estos años yo he sido mentor o tutor de un grupo de escuelas o sea de compañeros tuyos de escuelas de idiomas de diferentes sitios la coordinadora por ejemplo es Paula Paula Cristina que es de portugués de la escuela de idiomas de Mérida pero hay compañeros de distintas escuelas de idiomas y entonces tú eres de qué área eres tú de inglés vale pues yo me tomo me tomo nota si estás interesado en poder incluso participar en este grupito ponerte en contacto con Paula y que ella te cuente porque ella va a ser la mentora que va a estar detrás de estos compañeros y si tú estás interesado en ver un poco que han hecho están trabajando por el tema de la mediación lingüística y llevan un par de cursos y quizás si a ti te interesa para ver estos materiales y cómo llevarlos a cabo incluso participar en creación de algunos pues ponerte si te parece pondría en contacto contigo y te daría el contacto también de Paula y a ver y después te lo piensas y bueno y después decides si quieres o no quieres seguir vale vale por mí perfecto yo te apunto tu nombre e intento avanzar contigo vale gracias si hay muchas dudas es que nos están reclamando ya en la otra sala Marisa la última la última entra la última ya que estás presentando algo de lo de la entrega de tareas de la tarea inicial vale genial presento vale ya terminamos una pregunta voy a presentar si venga dime mientras Marisa va a eso soy María Moreno Maribel hemos estado nos he estado ayudando estos días que te quería decir que si no tenemos acceso a Moodle simplemente le mandamos el correo a María y en algunos días nos dará acceso por tanto nosotros entraremos y firmaremos digamos el saludo inicial cuando nos dé el acceso ¿no? correcto también hemos tomado nota de tu nombre María tenemos aquí apuntado para que nosotros si lo haces posteriormente no haya ningún problema no creo que puedas a lo mejor hacerlo posteriormente porque tenemos el plazo de hecho pero yo creo que te podemos te hemos apuntado no hay problema de manera manual nosotros y ya está no importa o envíes un correo a María del CPR de Castuera o lo llamas por teléfono aquellas personas que tengáis problemas con acceso a Moodle a ver de qué manera puede ser seguramente tiene que ver siempre con el tema de los correos electrónicos que a lo mejor habéis dado otro o algún fallo en el correo electrónico y entonces por eso no se carga entonces hablar con ella mirad que el correo electrónico es el vuestro correspondiente o que ella o vosotros nos lo hayáis escrito correctamente ¿vale? y ya mirad sí, sí pero por ejemplo el correo que me mandó Maribel para hoy para digamos la cita de hoy me ha llegado perfecto con el link y todo entonces bueno lo miramos nosotros también pero también yo tampoco lo puedo hacer bueno simplemente mirad lo que aparece la información presente sí pero tienes ya que claro aquí tendríamos que irnos aquí actividad inicial ¿vale? la tarea de la actividad inicial ¿lo estáis viendo? sí y a partir de ahí sería claro es que a mí no me deja porque yo estoy en modo profesor espera un momento un momento me cambio cambia de rol la estudiante cambia, cambia, cambia perfecto sí, sí, sí disculpad cambiará a ver estudiante ¿vale? ¿vale? entonces me vengo aquí información sobre el curso tratar referencia lo estáis viendo actividad inicial me vengo a la tarea inicial ¿vale? y agregar ahí está ahí está la entrega le digo aquí hola muy buenas nos tenemos que ir y guardamos y ya está ¿vale? esa sería ¿de acuerdo? sí, por favor porfa yo sé que soy una canción pero una cosita rápida porfa ¿quién eres? si durante el curso no surge algún reamán ¿se podría registrar? sí, sí ya lo hemos dicho sí, sí, sin problema pero empezamos por uno pequeñito mejor no, sí, por eso por eso digo sin problema ¿se puede aplicar a dos cursos distintos un mismo rea el que estemos creando? claro por ejemplo yo que soy de física y química hago cosas de física y química para segundo y para tercero a la vez eso es vale pues muchísimas gracias gracias por la patencia gracias no, que más encantada bueno lo último por irnos ya a nosotros a la otra reunión es porque nos esperan estaríamos aquí toda la tarde con vosotros cualquier cosilla foro cualquier cosilla de correo cualquier cosilla a la coordinadora del CPR o a nosotros mejor a nosotros cualquier cosilla o el foro dudas sobre no sé cuánto una cuestión solamente esta grabación se va a colgar ¿dónde? ya lo indico no os preocupéis que ya lo indicaremos bien por correo se supone que aquí pero por si acaso ya lo vamos diciendo ¿vale? muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos vosotros y vosotras y nos vemos en la próxima ¿vale? venga, saludo venga, chao hasta luego voy a decir chau 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 chau